Imagínese que su hogar está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Se han establecido los primeros asentamientos humanos en otros lugares del Sistema Solar. Y usted es uno de los pioneros. Usted vive y morirá allí. Bienvenido al futuro fuera de nuestro planeta madre. La Luna está ya muy poblada por seres humanos, viviendo bajo su superficie y en cráteres cubiertos con una cúpula que permite pipir y respirar. Dentro de 100 años, cuando mis nietos vayan a visitar a alguien en la Luna o vayan a vivir allí, no vivirán en estériles e inertes estructuras metálicas. Al igual que a nosotros no nos gustaría hacerlo, ¿sabes? Vivirán en bonitos y bien cuidados parques con árboles de 200 metros de altura y serán capaces de volar como los pájaros. La vida importada de la Tierra está comenzando a arraigar en un planeta donde no ha llovido desde hace casi 4.000 millones de años. Ahora imaginemos Marte. Allí la naturaleza, tal como la encontramos, es estéril, pero nosotros tenemos la oportunidad de introducir la vida. Por eso cuando pienso cómo es Marte en la actualidad, pienso en un mundo hermoso y muy interesante que me gustaría estudiar con profundidad. Pero cuando imagino Marte con vida, encuentro que es aún más interesante y más valioso en un sentido mucho más profundo. Más tarde, comenzarán a trabajar urbanistas en la superficie marciana, creando un nuevo hogar para los colonos que hayan hecho el mayor viaje de ida, sin vuelta, de sus vidas. Cuando se va a un nuevo lugar como Marte y se establece una nueva rama de la sociedad allí, se tiene la opción de llevarse las mejores ideas y dejar atrás las peores. Y la gente que colonice Marte no deseará volver a la Tierra. Desearán vivir en Marte y desarrollar su futuro allí o quizás incluso más allá, en otro punto del sistema solar. A finales del verano del año 1976, dos ondas idénticas llamadas Viking se posaron sobre Marte. Remitieron a la Tierra imágenes detalladas de la superficie de otro planeta por primera vez en la historia. Aunque no encontraron las huellas de vida que habían ido a buscar, la misión Viking completó con éxito diversos experimentos sobre el suelo y el aire marcianos. Fue todo un triunfo científico. Sin embargo, Christopher McKay es un biólogo de la NASA que cree que la ciencia espacial es tan solo una manera de prepararse para algo mucho más importante. Serna a menudo sobre la explotación del espacio como si su único objetivo fuera científico. Desde ese punto de vista, ciertamente enviar naves tripuladas no es un proyecto rentable. Podemos conseguir mejores datos científicos con robots y sondas automáticas. Pero creo que eso sería errar el tiro. ¿Para qué estamos haciendo ciencia? ¿Por qué estamos explorando científicamente el espacio? Bueno, yo creo que forma parte de una actividad humana mucho más amplia, de un proyecto humano mucho más ambicioso de tratar de anticiparse a los futuros asentamientos humanos fuera de nuestro mundo. Marte es el planeta más cercano y donde será más fácil poder dar nuestro primer paso colonizador. No estamos enviando seres humanos a Marte para hacer ciencia. Estamos enviando seres humanos a Marte. Una de las muchas cosas que harán cuando estén allí será ciencia. Pero también escribirán poesía, gritarán y se enfadarán y harán todo lo que hacen los seres humanos. La misión Viking fue diseñada para durar tan solo tres meses. Pero sus módulos orbitales y de aterrizaje enviaron un enorme flujo de datos durante seis años, incluyendo más de 50.000 fotografías que cubrían el 97% de la superficie de Marte. McKay cree que incluso para trabajos científicos, robots como los Viking no deben sustituir a las misiones humanas. La gente habla de enviar robots para explorar otros planetas y no de la necesidad de enviar seres humanos. Pero yo encuentro eso totalmente carente de interés. Lo comparo quizá con ir a París, pero en vez realmente de ir a París uno mismo, simplemente enviamos una cámara fotográfica para que tome imágenes. Y cuando la cámara regresa, revelamos las fotos, las miramos, pensamos, bien, fue estupendo, he estado en París. Pienso que es la presencia humana. La experiencia humana es parte de la motivación para ir. Y los seres humanos desearán ir a estos otros mundos. Pero, ¿por qué habríamos de dar el siguiente paso de establecer colonias humanas en otros planetas? Robert Zubrin es un ingeniero espacial que ha ideado una manera de enviar a los primeros seres humanos a Marte. Pero no desea pararse allí. Para él, Marte es en el siglo XXI la nueva frontera, un lugar que aguarda ser habitado por colonos llegados desde la Tierra. La frontera en la Tierra está cerrada. Pienso que, a menos que la humanidad quiera llegar a una era de estancamiento, tenemos que estar dispuestos a alcanzar una nueva frontera. Y la nueva frontera está ahí fuera, en el espacio, y particularmente en Marte. Pero colonizar Marte es fundamentalmente un acto de creación. Lo que haremos es crear una nueva rama de la civilización humana. Una nueva rama de la cultura humana. Es decir, no estamos haciendo esto por nosotros. Lo estamos haciendo por ellos. Lo estamos haciendo por los marcianos. ¿Es todo esto posible? Gran parte de la tecnología para llevarlo a cabo ya fue desarrollada en un corto periodo de casi 10 años, que empezó a finales de la década de los pasados años 50, con animales puestos en órbita en misiles balísticos. Este chimpancé iba a regresar sano y salvo, pero en ese momento, poco o nada se sabía sobre si los seres humanos podrían sobrevivir en el espacio. Entonces, a principios de la década de los 60, el presidente estadounidense John Kennedy creyó que el premio más grande del decenio estaba a su alcance. El tren con destino al espacio estaba a punto de partir. Hace muchos años, al gran explorador británico George Mallory, que murió en el monte Everest, se le preguntó por qué quería escalarlo. Él contestó, porque está allí. Bien, el espacio está allí y vamos a escalarlo. Y la luna y los planetas están allí. En 1962, Kennedy ofreció este discurso en la Universidad Rice y todavía resuena. Porque esa meta servirá para organizar y para medir lo mejor de nuestras energías y de nuestras habilidades. Fue probablemente el discurso más brillante de la oratoria política estadounidense del siglo XX. Directo donde más dolía. Tenemos que estar dispuestos a aceptar desafíos como este. Y además hay que mantenerlos y cumplirlos. Y Kennedy y su generación estaban dispuestos a ello. Hemos elegido ir a la luna. Hemos elegido ir a la luna. Hemos elegido ir a la luna en esta década y hacer otras cosas. No porque sea fácil, sino porque es difícil. Hemos elegido ir a la luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. Era un acto de fe y de una gran capacidad de visión porque no se sabía qué beneficios nos aguardaban, pero el espacio estaba allí e íbamos a escalarlo. El programa espacial fue uno de los puntos culminantes del optimismo del siglo XX, una embriagadora mezcla de tecnología punta y osadía humana que hizo que todo pareciera posible. Primero la luna, siguiente parada, las estrellas. ¿Cuáles fueron los beneficios del programa Apolo? Ciertamente no consistió solo en conseguir unos 50 kilos de piedras lunares. El verdadero beneficio del programa fue que toda una generación se inspiró en él para incorporarse a carreras científicas por la oferta, por la posibilidad de participar y formar parte en la gran aventura espacial, de ser pioneros. Eso es un hecho. Yo fui uno de ellos. Yo tenía nueve años cuando Kennedy hizo su discurso, su llamada para enviarnos a la luna. Yo fui uno de los niños del programa Apolo. La ambición humana se embarcó a bordo de los cohetes más potentes jamás construidos. Y otros niños del Apolo hacían volar su imaginación impulsada por un nuevo futuro en el espacio. Niños como Marshall Savage. Para mí, creo que el momento clave que permitió pensar en que el hombre podría viajar por el espacio se produjo con el primer sobrevuelo orbital alrededor de la luna. Eso me impresionó, en cierto modo, incluso más que el aterrizaje en la luna porque representaba la idea de que aquellos astronautas habían sido los primeros hombres en salir al espacio exterior. Habían abandonado la Tierra. No era un simple vuelo en órbita. Estaban allí, en el espacio profundo. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Mi familia y yo nos habíamos tomado un año sabático y viajamos por Europa en una furgoneta Volkswagen. Creo que fuimos la primera familia yuppie que también fue hippie de toda la historia. Estábamos en Chebuena de 1968, en la isla de Rodas. Un tiempo horrible, lloviendo a cántaros y el exterior absolutamente oscuro. Estábamos apiñados en nuestra pequeña cápsula que nos servía de soporte vital. Y escuchando la radio oímos a estos individuos, estos hombres, los primeros astronautas verdaderos y su voz parecía proceder de ultratumba, de las profundidades del espacio. Yo no fui educado en un entorno religioso, pero cuando empezaron a leer el libro del Génesis y allí estábamos escuchando a esos muchachos en la Chebuena desde el espacio exterior por primera vez. Dios en el principio creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se desplazaba sobre las aguas. Y dijo Dios que se haga la luz. Me conmovió y algo en mi interior me dijo que así era el futuro. Y no solamente el futuro de la humanidad, sino mi futuro personal. Estos individuos me estaban hablando a mí. Y desde el equipo del Apolo 8 cerramos con unas buenas noches, buena suerte, feliz Navidad y que Dios bendiga a todos vosotros, a todos los que estáis en la buena tierra. Al partir el Apolo 11 hacia la Luna el 16 de julio de 1969, el monte Everest de Kennedy estaba a punto de ser conquistado apenas ocho años después de que se anunciara la carrera hacia la superficie de la Luna. Houston, aquí la base de la tranquilidad. El águila ha aterrizado. ¡Cielos! Esta vez ha sido rápido. ¡Guau! Lo siento, Charlie. ¡Hermoso! Debo mantenerme atento al volante. Paseando por la Luna un día en el feliz, feliz mes de diciembre no, mayo. ¿Mayo? Mayo, es verdad. De nuevo a bordo. Allá vamos. ¡Qué paseo! ¡Qué paseo! Al dejar la Luna a los astronautas del Apolo 17 el 14 de diciembre de 1972 el ímpetu para transportar personas hacia el resto del sistema solar se perdió. Desde entonces nadie ha escapado de la órbita de la Tierra. Deberíamos estar ya en Marte. Si hubiéramos continuado el programa espacial en la misma línea que el programa Apolo de finales de los 60 hubiéramos llegado a Marte en 1981. Teníamos ya la capacidad para colonizar la Luna entonces. Teníamos el 85% de la capacidad que necesitábamos para establecer personas en Marte y entonces se quemaron las naves. Es como si Colón hubiera vuelto al nuevo mundo habiendo hecho el descubrimiento y Fernando e Isabel le dijeran bueno, ¿y qué? ¡Quemad las naves! En los institutos y en las universidades decenas de milas de jóvenes esperaban poder satisfacer sus ambiciones como astronautas para ellos el espacio era el futuro hacia el final de su adolescencia Marshall Savage se convenció de que se enrolaría en la próxima y más peligrosa aventura ir más allá de la Luna Básicamente solo quería ir a Marte no me importaba si era el primero o el quincuagésimo o el número 5000 solo deseaba ir a Marte parecía una ambición noble y alcanzable en esa época iba a haber una estación espacial permanente para 100 hombres en órbita una colonia permanente en la Luna y hombres en Marte a principios de la década de 1980 lo que se ajustaba de maravilla a mi agenda pero bueno la historia tomó un rumbo totalmente distinto todo el programa espacial a partir del apolo fue cancelado y no íbamos a ir a ningún sitio por tanto yo no sabía a dónde ir ni cómo por lo que acabé en una especie de pequeña universidad en Pensilvania llamada Squadmore desilusionado con la idea inicial y buscando algo nuevo pero mira por dónde quien apareció por esa universidad para dar una conferencia en el departamento de astronomía fue un antiguo alumno llamado Gerard K. O'Neill y este empezó su presentación con diapositivas de colonias espaciales del tamaño de ciudades y eso por supuesto volvió a encender mi mecha si nos iduamos en la época quizás a principios de la década de los 90 pudimos ver los primeros hábitos esféricos de tamaño mediano de varios centenares de metros de diámetro y con una circunferencia que podía medir perfectamente alrededor de un kilómetro y medio y comparativamente no muy diferente de cualquier lugar que la humanidad haya considerado tradicionalmente como muy atractivo como la isla de Capri o la ciudad de Carmel en California o los barrios más agradables de Londres o sea el que sea su lugar favorito Gerard K. O'Neill fue un profesor de física brillante y respetado en la Universidad de Princeton en New Jersey pero su esposa Tosha recuerda como comenzó su pasión por las colonias espaciales en las clases que impartía a estudiantes que no tenían apenas conocimientos científicos él enseñaba un nuevo curso para estudiantes que no estaban realmente interesados en la física pero que tenían que pasar obligatoriamente este curso que fue denominado física para poetas mientras los primeros hombres aterrizaban en la luna en 1969 O'Neill comenzaba casi como una broma a hacer a sus estudiantes una pregunta acerca de abandonar la tierra a largo plazo ¿es la superficie de la tierra realmente el mejor lugar para una civilización tecnológica en expansión? ¿es una superficie planetaria el mejor lugar para una civilización en expansión? y la respuesta resultó ser no Gerard O'Neill quería construir sus ciudades espaciales en una órbita entre la tierra y la luna él denominó este lugar la alta frontera pero primero él debía conseguir que su idea fuera tomada en serio tardaría cinco años y casi sucedería por accidente tras una reunión en Pryston Jerry decidió que sería agradable conseguir bueno reunir a tanta gente como se pudiera que tuviera interés en estos temas y Walter Sullivan que era entonces el principal redactor científico del New York Times creyó que era una noticia lo suficientemente atractiva como para publicarla y lo hicieron en la primera página del New York Times lo que cambió radicalmente nuestras vidas pero su sueño de vivir en colonias humanas girando libremente en el espacio nunca fue más allá de unas meras recreaciones artísticas y maquetas murió de leucemia en 1992 a Jerry por supuesto le habría encantado haber ido siempre hablamos de ir juntos deseé tener el primer restaurante espacial ese fue siempre mi sueño probablemente no sucederá nunca pero espero que todavía consiga ir no soy demasiado vieja nunca se sabe 30 años después de que O'Neill propusiera por primera vez las colonias espaciales en órbita emergió una nueva idea la de la terraformación o modelar los planetas hasta que puedan llegar a albergar seres humanos Marshall Savage cree que nuestro deseo de colonizar otros mundos y de hacerlos similares al nuestro está inculcado en la psique humana los seres humanos están programados con una necesidad y amor profundo hacia la belleza natural y el esplendor del planeta tierra sus árboles sus flores sus cascadas sus pájaros sus mariposas estas son las cosas que realmente nos conmueven y también es lo que caracterizará la experiencia humana de la colonización espacial de aquí en adelante y lo que asombrará a la gente creo es cuán natural y similar a la tierra como un paraíso será esa forma de vida Savage cree que la luna es capaz de sostener grandes asentamientos humanos pero como creamos un mundo similar a la tierra para que viva la gente en un lugar tan estéril y sin atmósfera como es la luna una manera es transformar los cráteres en biosferas islas autónomas de vida bajo bóvedas hechas de silicio y de agua habría oasis de vida vegetal importados de la tierra las personas que vivan en la gravedad de la luna soportarían solo una sexta parte de su peso en la tierra por eso en estas bóvedas ligeramente presurizadas un sueño ancestral podría convertirse en realidad con una sexta parte de la gravedad un ser humano puede volar con su propio impulso al ponerse y ajustarse unas alas de seda se podría despegar desde la rama de cualquiera de esos gigantescos árboles incluso se podrían utilizar nuestras propias alas y aleteando nuestros propios brazos propulsarnos realmente a través del aire como enormes pájaros y alas de la gravedad se sabe que la luna es rica en materias primas como el hierro el aluminio y el agua congelada con suficiente cantidad para que Marshall Chabash piense que puedan llegar a construirse industrias en la luna una vez dispongamos de una pequeña base en un lugar como la luna el crecimiento allí puede ser muy rápido y durante varios siglos solo habrá trasiego de materiales arreglando una actividad industrial como si fuera la chicago del futuro un pequeño planeta con unos grandes hombros con gente asentando una sólida infraestructura industrial en la luna más allá de la luna el primer candidato para ser colonizado es Marte pero es un mundo complicado la temperatura global media es inferior a los 25 grados centígrados bajo cero y en los polos cubiertos de hielo puede caer hasta por debajo de 90 grados bajo cero pero hay pruebas de que Marte fue alguna vez un planeta húmedo y más cálido no muy distinto de la tierra las cicatrices de su superficie sugieren que alguna vez fue surcada por ríos y mares ¿a dónde fue a parar el agua entonces? un poco de ella se haya aprisionada en los dos casquetes polares pero también pudiera ser que existiera atrapada bajo su superficie Marte tiene también otros ingredientes que harían posible una terraformación y no sólo en el interior de algunas cúpulas sino en el planeta entero Marte tiene todos los recursos necesarios para albergar la vida en su superficie de alguna manera hay carbono dióxido de carbono agua ahora está congelada pero ya idearemos cómo derretirla hay nitrógeno luz solar todos los recursos precisos para sustentar la vida están disponibles y quizá incluso para hacer un planeta independiente económicamente y el desafío siguiente es calentar el planeta y hacer que estos elementos pasen de su estado congelado actual en la superficie a la atmósfera de nuevo y hemos aprendido cómo hacerlo eso en la tierra estamos lanzando a la atmósfera gases que provocan el efecto invernadero de manera miles de veces más efectiva que el dióxido de carbono y que crean un manto alrededor de la tierra que la mantiene caliente ahora en la tierra eso quizás no es una buena idea pero en Marte es justo lo que necesitamos para calentar ese mundo para derretir su hielo y para lanzar todos esos elementos de nuevo a la atmósfera para fabricar estos gases se necesita carbono hidrógeno cloro y flúor todos estos elementos pueden estar disponibles en Marte podrían ser extraídos desde la superficie de Marte puestos en sus debidas proporciones en fábricas robotizadas y después ser bombeados a través de chimeneas en enormes cantidades pondrían en marcha un efecto invernadero autoalimentado los casquetes polares se derretirían y la superficie de Marte sería transformada en algo que se parecería mucho a la tierra aparecerían grandes océanos y lagos y la atmósfera comenzaría a espesarse y a cambiar la temperatura media en la superficie de Marte se elevaría desde 25 grados bajo cero a algunos grados por encima del punto de congelación calentándolo un poco de modo que hubiera agua en la superficie y una atmósfera más densa se podría entonces introducir ecosistemas muy simples no muy diferentes de los ecosistemas que existen hoy en las regiones árticas y antárticas poco más que algas brotarían en la superficie de Marte como primera vida vegetal pero sería la avanzadilla para lograr el verdor de Marte nuestros cálculos sugieren que Marte podría calentarse con una atmósfera bastante densa en unos 100 años es un proceso notablemente eficiente una vez que comencemos a atrapar energía solar y como la atmósfera será más densa y el planeta será más cálido se podrían introducir formas avanzadas de vida más sofisticadas y Marte reproduciría la historia evolutiva de la Tierra solo que mucho más rápidamente porque se apoyaría en la biología terrestre para impulsarse es posible que si Marte fuese lo bastante cálido quizá dentro de 100 años o algo así podrían desarrollarse verdaderos bosques podríamos imaginar bosques de pinos como se ven en las laderas de una montaña terrestre creciendo en Marte para Christopher McKay desarrollar la vida en Marte es una obligación que compete a los humanos como única especie inteligente pienso que debe haber vida en forma microbiana y simple en cualquier planeta que tenga agua líquida o que sea remotamente similar a la Tierra pienso que la vida es un hecho común sobre la inteligencia pienso que es un tema más complejo de hecho creo que la inteligencia es rara escasa quizá incluso única en la Tierra pienso que sería un error no utilizar nuestra inteligencia y que actuáramos como cualquier animal debemos decir ¿cuál es nuestro papel como miembros inteligentes de esta comunidad? ¿qué podemos hacer para ayudar o mejorar? y pienso que la respuesta es diseminar la vida transportándola desde su origen aquí en la Tierra y llevándola a todas partes nosotros como especie inteligente somos los únicos que podemos hacerlo es una tarea digna como especie sería como construir pirámides y catedrales es algo que podemos hacer como regalo al resto del universo Marte sería como todas las fronteras a las que los seres humanos han hecho frente desafiante acogedora peligrosa pero ¿qué es lo que podría motivar a una gran cantidad de personas para emprender un viaje que podría durar un año a un frío y lejano planeta? una respuesta se puede encontrar entre las reliquias de la historia reciente de los Estados Unidos en el siglo XIX una idea arraigó en los Estados Unidos que vio como centenares de miles de hombres y mujeres embarcaban en carruajes y trenes hacia el oeste y no fue únicamente para buscar fortuna sino que entendieron que podrían formar parte de algo magnífico el establecimiento de una nación basada en principios de progreso y libertad y toda esa gente deseó ser parte de ella creo que cuando llegue a ser tecnológicamente posible colonizar Marte tal como creo que sucederá en breve habrá un gran número de personas dispuestas a participar independientemente de las dificultades que conlleve los Estados Unidos son una nación que fue creada por gente que estaba dispuesta a abrazar el desafío de asumir nuevas fronteras y si abandonamos esa idea entonces seremos inferiores a ellos ¿verdad? y esa es la receta para la desintegración y el derrumbamiento eso es algo que no podemos permitirnos hacer Robert Zubrin ha ideado una manera de transportar a los primeros seres humanos a Marte de forma relativamente barata conocida como Marte directo es una idea que ha sido bien acogida por la NASA utilizaríamos la misma técnica para explorar Marte que la que utilizaron los pioneros en la Tierra que es viajar ligeros y vivir de la propia Tierra primer lanzamiento enviaremos a Marte un vehículo con capacidad de regresar a la Tierra pero sin nadie en su interior tras ocho meses de viaje llegaría a Marte aterrizaría y accionaría una bomba que aspiraría el aire de Marte que es de dióxido de carbono y se iría a reaccionar con un poco de hidrógeno traído desde la Tierra lo cual permitiría aprovisionar al cohete con oxígeno y metano que usaría para propulsarse así tendríamos ahora un vehículo completamente aprovisionado de combustible para volver a la Tierra esperándonos en la superficie de Marte si entonces enviáramos a la siguiente tripulación como el vehículo de vuelta ya les estaría esperando en Marte no sería preciso que se desplazaran en esas gigantescas naves galácticas de combate aterrizarían en Marte cerca del vehículo de regreso lo utilizarían como su hogar durante un año y medio y al final de ese tiempo se introducirían en el vehículo despegarían y viajarían directamente de nuevo a la Tierra abandonarían su propia estación en Marte por lo que cada vez que tuviera lugar un viaje se agregaría otro habitáculo a la base y gradualmente iríamos construyendo el primer establecimiento humano en un mundo nuevo la enorme distancia a Marte impide que los suministros puedan ser transportados regularmente desde la Tierra por eso los primeros colonos deberán excavar para extraer materiales de construcción almacenar agua fabricar oxígeno y hacer crecer su alimento directamente de Marte pero pronto dominarían las técnicas para vivir de la Tierra estaremos en una situación quizás dentro de 50 años en la que sabremos cómo ser autosuficientes en Marte y cómo llegar allí de un modo relativamente barato y en ese punto creo que comenzará la inmigración a gran escala ¿quién lo hará? bien podrían ser aventureros o refugiados podrían ser miembros de una secta religiosa que precisen tener un lugar donde ir para hacer su propio mundo una vez que llegue a ser posible ir la gente irá creo que 50 años después tendremos más de un millón de personas viviendo en Marte quisiera vivir cerca del agua y con vistas a las montañas por ejemplo en la orilla de la cuenca Elas estaríamos al lado de una masa de agua similar a los grandes lagos o al Mediterráneo y justo al lado estaría toda una cordillera de montañas hacia el oeste desde su hogar situado en el norte de California el escritor de ciencia ficción Kim Stanley Robinson imaginó cómo sería la vida en un Marte terraformado pero la inspiración para sus novelas procede de las imágenes emitidas por la sonda Viking de unas tierras desoladas y áridas me interesó de Marte su aspecto salvaje estoy interesado en pasar tiempo en las montañas por encima del arbolado y en los desiertos del oeste americano por eso cuando llegaran los primeros datos de las Viking lo que mostraron es un Marte con un paisaje espectacular y estas características despertaron mi interés y pensé que sería un gran lugar para ir de acampada con mi mochila Viking reveló que Marte era como el sueño de un turista el valle marineris es un abismo de 4.000 kilómetros de largo y hasta 8 kilómetros de profundidad 200 kilómetros de ancho y más de 10 veces mayor que el gran cañón del Colorado el Olympus Mons es un volcán extinto que se eleva 25 kilómetros sobre los llanos circundantes es casi 3 veces más alto que el monte Everest con toda su variedad Marte es hoy un enorme desierto vacío debería permanecer así Robinson prevé una batalla entre los defensores de un Marte rojo sin tocar y aquellos que prefieren un Marte verde y vivo el conflicto rojo-verde en mis novelas tiene que ver con la idea de que habrá gente que se enamore de Marte tal como está ahora y la idea de terraformarla le sonaría a sacrilegio por otra parte sería mucho más fácil vivir en Marte si lo alteramos para darle una atmósfera y hacerla menos mortal tanto los verdes como los rojos creo existirán y se establecerá un conflicto entre ambos más pronto o más tarde Marte estará literalmente terraformada y será posible que la gente viva allí en el exterior de la misma manera que hacen en la Tierra exceptuando que tendrán solamente un tercio de la gravedad terrestre pienso que los marcianos del futuro se preguntarán por qué hay gente que quiere vivir con nuestra fuerza de gravedad tal como hacemos nosotros ahora teniendo que esforzarse tanto para moverse en vez de simplemente pegar un salto para subir de un piso a otro como una gacela o un canguro donde quiera que los seres humanos elijan vivir en la luna Marte o más allá una cosa es cierta si se quedan permanentemente su aspecto físico quedará alterado por los diferentes entornos e influencias como la fuerza de gravedad la cantidad de luz solar recibida o la composición atmosférica solo la ocupación de esa clase de entornos va a cambiar a la gente que viva allí en una especie casi enteramente nueva y distinta después de una o dos generaciones como máximo por ejemplo la gente que sea nativa de la luna podrá ser varias decenas de centímetros más alta que la gente que sea nativa de la tierra si no les importa sufrir la considerable molestia de mantener la infraestructura esquelética y muscular que se necesita para soportar la gravedad terrestre y básicamente decir bueno vivo en la luna y sabe nunca me voy a desplazar a la tierra excepto en vídeo mediante dispositivos oculares holográficos voy a ser un selenita bueno estas personas van a ser muy altas y muy delgadas con una musculatura mínima y después de cierto número de generaciones podemos encontrarnos literalmente con que los genotipos han evolucionado en una dirección propia diferente predecir que sucederá tras 10 o 20 generaciones está más allá de la ciencia tendríamos que tener una gran imaginación incluso para elucubrar el aspecto de los colonos más remotos y aislados en última instancia a donde vamos con todo esto es al verdadero universo de Star Trek probablemente se haya dado cuenta de que en Star Trek vuelan por toda la galaxia y se encuentran con todo tipo de alienígenas pero todos tienen básicamente dos brazos y dos piernas y quizá unos cuernecillos en su frente bien pienso que en algunos miles o millones de años eso será una realidad pero la razón es porque todas esas especies habrán tenido su raíz original en la Tierra y entonces en función de su medioambiente familiar seguirán una línea genética totalmente distinta de cualquier otra todos con un origen común pero de aspecto tan distinto como los vulcanianos y klingans vamos a introducir variaciones en la especie humana la Tierra se ha quedado muy pequeña para mantener la diversidad de la cultura humana en la naturaleza la diversidad es la llave de la supervivencia de la especie y creo que así es como el hombre pervivirá y ampliará su diversidad al diseminarse por todo el cosmos pudiera ser que la exploración del espacio fuese inevitable hablamos de seres humanos y de su curiosidad natural para explorar pero esto podría ser una característica más fundamental de la vida en sí misma la vida podría ser un fenómeno que por ejemplo como un fuego necesita crecer constantemente para mantenerse tiene que arder constantemente para que se mantenga la vida puede ser así también puede ser que necesite estar constantemente en expansión y en crecimiento hacia nuevas fronteras para permanecer viva como un sistema global ¿en qué estamos pensando los humanos? ¿cuál es nuestro gran reto? ¿de qué van nuestras historias épicas? ¿nuestras religiones? todo todo gira en torno a la búsqueda de la inmortalidad la inmortalidad a través de dioses o deidades o la inmortalidad a través de actos de importancia inmortal tanto da que se trate de la colonización del oeste americano hora de Marte y esto es más importante que el van esto es por lo que luchará la gente esto es por lo que morirá la gente y esto es lo que nos enviará al espacio creo que la única manera de salir al espacio es haciendo el espacio rentable si se desea ir al espacio para quedarse tiene que ser una empresa rentable en Steamboat Springs Colorado Estados Unidos Jim Benson está planeando cómo ganar dinero gracias al espacio en 1990 o 1991 mientras leí el Washington Post vi un pequeño artículo se había encontrado un asteroide el dorado y resultó ser una bola sólida de acero inoxidable valorada en 80 billones de dólares y pensé bien si este asteroide vale 80 billones de dólares debo averiguar si hay más como él casi 500 asteroides han sido descubiertos hasta ahora pasando cerca de la órbita de la Tierra poco se sabe sobre ellos pero todos podrían ser inmensamente ricos en minerales los asteroides metálicos me fascinaron porque tienen concentraciones muy altas de oro y de todos los metales del grupo del platino pero es extremadamente difícil extraer el metal de ellos llegaríamos a una montaña de acero inoxidable y resultaría casi imposible hacerla pedazos o excavarla pero Benson se dio cuenta de que algunos asteroides contenían algo incluso más valioso que los metales preciosos el hielo que podría convertirse en agua e hidrógeno que sirvieran de combustible para cohetes en el espacio exterior sin el elevadísimo coste de transportar el combustible desde la Tierra la colonización del espacio sería una empresa más realista así Benson montó una empresa para construir una pequeña sonda diseñada para ir a inspeccionar si había hielo en los asteroides él quería algo que fuera seguro y barato uno de los aspectos clave de nuestra sonda que inspeccionará asteroides es que no estamos haciendo nada nuevo toda la tecnología que estamos utilizando se ha utilizado antes es tecnología de penúltima generación esto resulta más atractivo para el inversor porque podemos hacerlo más barato estoy haciendo esto para abrir el espacio a la humanidad y también para ganar dinero con ello hola Jim Benson creo que las empresas comerciales pueden ganar dinero en el espacio y una vez que lo hagamos todos verán que puede ser así y eso ampliará la visión de futuro para toda la gente que desea salir construir colonias espaciales extraer minerales de los asteroides y vivir en la luna o en Marte Jim Benson hizo su primera fortuna en el negocio de los ordenadores está convencido de que va a hacer su segunda en el espacio si retrocedemos si retrocedemos 20 años al principio de la revolución de los ordenadores personales nadie sabía qué estaba sucediendo nadie sabía quiénes serían los ganadores o los perdedores pero hoy tenemos muchísimos millonarios gracias a ellos estamos ahora en el mismo punto con la comercialización del espacio cualquier cosa puede suceder y gran parte de ellas sucederán ¿hay límites a la distancia hasta donde se puede llegar para colonizar el espacio? los límites verdaderos pueden no estar basados en la tecnología sino en nuestra propia mortalidad simplemente no podríamos vivir el tiempo suficiente para llegar más allá de nuestro propio sistema solar pero incluso esto podría superar si pudiéramos diseñar algo lo suficientemente rápido no estoy seguro de dónde está la frontera de las limitaciones humanas creo que viajar a las estrellas es posible entendemos la ciencia fundamental que es precisa para crear una nave interestelar entendemos las reacciones de fusión que nos proporcionarán la forma básica de energía que una vez que hayamos resuelto la ingeniería de cómo fabricarla permitirá que desarrollemos naves que sean capaces de viajar a quizás una décima parte de la velocidad de la luz pero incluso con una nave que viajara a esa velocidad se tardaría más de 40 años en llegar al sistema estelar más cercano pienso que hay un límite realista en los términos que hacen factible un viaje interestelar mírelo de esta manera lo más rápido que han viajado los seres humanos ha sido durante el programa Apolo a esa velocidad tardaríamos un millón de años en llegar a la estrella más cercana así es necesario alcanzar velocidades mucho más grandes porque si no tardaremos milenios enteros en llegar al sistema estelar más cercano existen propuestas en ciencia ficción para hacerlo construyendo esas naves mundo gigantescas con miles de personas que viven en comunidades autosuficientes durante millares de años pero si lo hiciéramos así le garantizo que para cuando llegáramos a la estrella más cercana una nueva civilización se habría desarrollado ya en ella en esa nueva estrella poblada por gente que salió mucho antes desde la tierra usando la capacidad industrial de nuestro planeta para construir cohetes de antimateria o algo realmente bueno que se desplazara al 50% de la velocidad de la luz llegarían en 8 años habrían construido una nueva civilización solar mientras la nave inicial seguiría en su viaje de ida así en el momento en que llegaran y salieran de la nave mundo aparecerían como anticuadísimos seres como Rip Van Winket solo útiles para ser entrevistados en programas de televisión matinal ese sería su único impacto en esa civilización solar así que si no puede ir lo suficientemente rápido mejor quedese en casa de 1969 a 1972 solo unos pocos elegidos dejaron la tierra seis misiones Apolo aterrizaron en la luna tan solo 12 astronautas estadounidenses los recuerdos de un triunfo del siglo XX todavía obsesionan a aquellos que esperaban y conservaban la esperanza de llegar más allá es como si todo sucediera ayer pero estas imágenes tienen un cuarto de siglo de edad no papá no pegará ¿emprenderá de nuevo la humanidad este camino y esta vez lo continuará? las estrellas están a nuestro alcance si no nos rendimos ahora y si decidimos ser una civilización que viaje por el espacio vamos a estar bien atrincherados en el medio ambiente estelar habrá 50 civilizaciones cada vez más grandes en el cielo caminaremos caminaremos por la noche en la tierra y miraremos hacia arriba y nombraremos lugares físicos la verdadera geografía del cielo nocturno de las estrellas que están habitadas y la clase de gente que vive allí y eso va a suceder en apenas la cantidad de tiempo que nos separa de las ondas Viking más de dos décadas después de que llegaran a Marte las ondas Viking fueron silenciadas para siempre por gigantescas tormentas de polvo si no tiene lugar la colonización humana del espacio las ondas Viking se convertirán en solitarios monumentos conmemorativos de un sueño fracasado la humanidad entre las estrellas esto es para lo que hemos nacido y allí es hacia donde nos dirigimos de acuerdo Bob tengo mis herramientas justo aquí estoy aquí y mándame un saludo tenemos una vista hermosa de S4VN y de la tierra a la vez intentaré conseguir una foto para ti esta transmisión está llegando desde aproximadamente medio camino entre la luna y la tierra nos queda poco menos de 40 horas para llegar a la luna así es ahí lo tienes un vasto y solitario tipo de existencia prohibida para la expansión de la nada la felicidad son trocitos de tocino para desayunar hey no te los comas todos Houston la belleza de este lugar es absolutamente increíble te comento no puedo ver el fondo de esto y estoy tan cerca del borde como me es posible y esa es la verdad naranja sí que lo es puedo verlo desde aquí es naranja nos han dicho que hay un papá noel 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 Gracias por ver el video.